Son las tres partes que forman este proyecto. La delegación de la Universidad de Caunas en Lituania y de los clubs de atletismo de materia en Italia han visitado Cartagena. Los dos centros universitarios están asesorando a los socios transalpinos en iniciativas de promoción del atletismo y estandarización de la metodología. Nos han pedido asesoramiento desde el punto de vista de las universidades en el desarrollo de lo que son encuestas y detectar cuáles son los posibles focos donde se puede mejorar en esa parte de investigación que tenemos y también en asesoramiento en el desarrollo del proyecto deportivo. Para esto se van a hacer análisis de las necesidades locales, recopilación de datos o intercambios de experiencias, también cursos de formación de entrenadores o la realización de organización y actividades deportivas relacionadas con el atletismo. El contributo es muy importante. de la Universidad de Mursia, de Cartagena y de la Universidad de Caunas puede ayudar con sus experiencias a crear un proyecto mejor que puede mejorar la vida de las personas. El objetivo es lo de acercarse cuantos más chicos posible al mundo de los sportes. De esta manera se trata de aprovechar la experiencia de la UCAM conocida como la Universidad del Deporte en este campo, un centro universitario que además patrocina al Club de Atletismo UCAM Cartagena.